Yo soy Francisco Valencia y aquí les traigo un video sobre el calentamiento global ¿Qué es el calentamiento global? Es el largo de aumento de plazo de la temperatura mediante del sistema climático de la Tierra Es un aspecto primordial del cambio actual demostrado por la medición directa de la temperatura y de varios efectos del calentamiento Esto también puede suceder por causas naturales o por la culpa del hombre Como pueden ver esta es una imagen del sol mandando energía Pero como pueden ver estas son unas, aquí hay empresas que lanzan humo y otras usando energía nuclear Y además hay gente que usa mucho combustible de los vehículos, entre muchas cosas Esto puede provocar literalmente que todo pueda ser destruido por la capa de ozono que está siendo cubierta por la Tierra Y si se destruye por el calentamiento global puede haber muchas consecuencias para los humanos Además como pueden ver esta es una imagen del calentamiento global Es el increíble continuo de la temperatura promedio del global Específicamente la temperatura de la atmósfera y de los mares Pero ojo, eso no quiere decir que todos los lugares se harán más calurosos Porque si el calor se incrementando mucho más los polos se pueden derretir Y eso provoca inundaciones en todo el lugar con el océano incrementando También por mucha sequía del calor puede eso provocar que todo lo verde pueda estar seco ¿Cómo puede suceder? Puede suceder así los glaciares, como dije los glaciares pueden derretirse y incrementar los niveles del océano Todos los huertos pueden ser quemados o secados por las temperaturas altas del sol Se acabaría el agua potable y además las enfermedades se profanían todos lados y los animales se mueren La contaminación del humo incrementa y destruye mucho el oxígeno y el aire limpio que respiramos Como pueden ver aquí es una imagen de un oso polar en unos pocos glaciares que quedan Y ahí hay una empresa que lanza mucho humo al cielo lo cual hace que todo el lugar esté contaminado Y el sol incrementa mucho de calor haciendo que cuando todo el calentamiento global esté siendo más fuerte La capa del sol no se destruye y puede derretir los glaciares con más facilidad Acá hay un fenómeno en lo del calentamiento global y sus efectos directos del cambio climático que ocupan Bueno, la parte de esfuerzo de la comunidad científica interacciona para estudiarlo y controlarlo Porque afirman poner en riesgo el futuro de la humanidad si todo esto continúa Esto también es culpa de los hombres o sea de todas las personas Como por ejemplo tarar los árboles, incendiar muchos bosques, quemar el combustible, contaminar varios lugares Y otros tipos de cosas que eso hace que todo quede en ruinas Por el calentamiento global podríamos morir por nuestra propia culpa En resumen pasaríamos de estar todo verde a todo café O más bien dicho en un caos y destrucción en todo el lugar, en todo el planeta Aquí dejaré unos links en la descripción de este video para que vean más sobre el calentamiento global Y espero que con esto intenten ustedes ser más responsables con lo que hagan Y sobre cómo poder cuidar mejor el planeta para que todo el calentamiento global pueda estar más controlado Muchas gracias